¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues nada, tengo que sacar un poco del PC y dejar otro Y la verdad es que no sé a quién dejar La cosa es que todos tienen MO menos... Creo que dos Pokémon A ver, PC de tecla Mover Pokémon Vale No sé cuál sacar Porque podría sacar a Yara 2 A ver, vamos a ver datos de Yara 2 Podría sacar a Yara 2 Lo que pasa es que no puedo hacer vuelo Tiene intimidación, 157 Intimidación Vale, 157 y 145 Pues espérate Porque a lo mejor me viene mejor Y además tiene piel tosca Se van a ir dañando 116, 122 Vale, voy a sacar a Rubén Vale, a ver Para atrás La cosa es a quién dejo ¿A quién dejo? Porque tiene movimiento Tiene movimiento Tiene movimiento Y tiene movimiento Así que solo me queda O Eric o Marvy Jr ¿Y a quién de los dos dejo? Vale, vamos a ver Voy a dejar a Marvy Jr Por ahora A ver, a ver, a ver A ver Mover Bien Vale, lo voy a dejar por ahora Se queda aquí Y vamos a sacar a Rubén 38, 79 Vale Y lo pongo ahí Bien, vamos a enseñarle A ver, a ver Porque tiene que aprender cascada Es que como no puede aprender cascada La hemos liado Vale A ver Bien Bien Y ahí está Puedo prenderla Perfecto Vale, quiere aprender cascada Pero no puede Me gustaría que aprendiera Triturar En serio Sería interesante Vamos a quitar la agilidad Voy a ponerle a nivel 79 Porque si no No puedo utilizarlo A ver Y ahí está Y aprende cascada Bien A ver Hay que ponerle a nivel 79 Así que venga Vamos a darle Usar Vale Y ya me se aprende a triturar No sé en qué nivel aprendía O si ya lo tenía que haber aprendido Y ya no puedo aprenderlo No sé cómo va Vale Tajo un brío Vale, eso también está bien Sí, sí, sí Está bastante bien Este tipo siniestro Tiene 70 Vale Quitamos mofa Bien Quido mofa Ahí está Y vale Me gusta Me gusta ese ataque Ya tiene un buen ataque Ya tiene un buen ataque Vale Vale Venga, vamos Y hay que subirlo hasta nivel 79 Vamos a ver Venga Vale Es que no había pensado En qué Pokémon sacar Y si no lo hubiera hecho Fuera de cámara Pero es que lo tenía Cuando me he encendido El emulador He dicho No Digo Necesito cascada Y no tengo ninguno Que lo haga Digo A ver qué hacemos A ver qué hacemos Vale Nivel 61 A ver Cómo va de ataque Cómo va de ataque Vale 161 Vale No 166 No está mal de ataque ya Lo malo es que Va a ir el más veloz que tenía Vamos Vale 64 Venga Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Vamos 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 Estoy pensando Le tengo que dar un objeto Lo que no sé Qué objeto darle Cuál joyita sería Ya más interesante Para darle a él Para aumentar los ataques De tipo agua O Por el contrario Para aumentar su ataque De tipo siniestro No sé No sé Tengo que pensarlo A ver ¿Cuál crees que sería mejor? Aumentar el agua O aumentar el siniestro De siniestro Es el único Pokémon Que tengo Que tenga ataques De tipo siniestro O sea que eso me vendría bien De cara al tipo fantasma Y al tipo psíquico Vale Bueno Vamos a ver Venga Vamos Vamos Creo que sí Creo que voy a aumentar Los ataques de tipo siniestro Creo que tengo gafas de sol Si no recuerdo mal Vale 74 Vamos Ya queda poco Madre mía Por favor Vamos Venga Vamos Venga 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 A ver Vamos 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 76 Vamos 77 Venga Que estamos a nada Estamos a nada Estamos a nada Ya Venga Bien Y por el último El 79 Vale Ahí está 79 Bien Vale Vamos a darle Vamos a darle Juraría que tengo que tener A ver ¿Cómo estás? Intiense Moneto Tabla fuerte Trazo Pues sí Así Aquí está Gafas de sol Bien Vamos a dárselo Se lo damos Y lleva gafas de sol Bien Y Tengo para O no Tengo Tabla oscura A mí puede haberle Dado la tabla oscura Terrataril Incienso Piedra noche Descostoña Flauta Polos de Aymar Superrevelentes Taigo de superrevelentes Todavía Tabla linza Tabla pide que Protencia a los movimientos De tipo agua Que debe llevarlo Un pokémon Incienso Puro Salvaje Se acercan Con menos frecuencia Vale A ver Porque quiero hacer Otra cosa más Quiero quitarle A quien lo tenía Miguel Le quito el objeto Porque arena fina Es mejor que la lleve Huesito Así que Objeto y dar Vale Ahí está Arena fina Y la verdad Es que a Miguel Porque no tengo carbón Ni nada de eso Para darle Maldita sea Bueno ya está Ahora ya sí Está hecho todo Vámonos Y Venga vámonos 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 Vamos Por aquí Voy a comprar Máximos revalentes Porque No sé si se pueden Comprar Cuando lleguemos A la calle Victoria Y allí De seguro Me van a hacer falta Vamos a ver Aquí Máximos revalentes Vamos a comprar Voy a comprar Bastante Sí Voy a comprar 30 Vale Y ya está Eso es lo que quería Ah no 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 Espérate Vamos a comprar Ultra Balls Que nos hemos quedado Sin Ultra Balls Y para atrapar Esto es bueno Vale Me llevo Otras 30 Bien Y ya está Ahora ya sí Que perdimos muchos Pokémon Y espero no meter Otra vez la pata Y dejar huir a Pokémon Que tengo que atrapar Porque ¿Cuántos llevo ya? Llevo unos pocos No sé cuántos Pero creo que han sido Dos o tres Los que he perdido Así Vale Vámonos Aquí hemos atrapado Pokémon Así que lo que nos vamos A poner son Repelentes Vale Bolsa Y Vamos con los Super Repelentes Vale Máximo restauración No están en este lado Aquí están Super Repelentes Estaba aquí Me he ido al otro lado Vale Y ahora venga Vamos avanzando A ver La ruta 223 Aquí ya he capturado Pokémon Quieto No quiero luchar Voy a intentar luchar Lo menos posible Vale Vale Se da la vuelta Bien A ver ¿Qué más se pone aquí? Voy por este lado No Es por este otro ¡Ah! Dios De frente Me lo he pillado de frente Me lo he pillado de frente Yo también entreno En un gimnasio Pokémon No piensas ni por un momento Que ya lo voy a poner fácil Es que de lleno Me he ido de lleno contra él A ver Vamos a ver Manticade Vale Vale Puede ser interesante Un Manticade Vale 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 A ver Va el trozo de granizo Vamos a hacer Porque es porador Así que podemos ir con Ventisca Venga Vamos con Ventisca Venga 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 A Eri Y darle otro ataque De tipo Planta Que no se dañe Porque es que Mazazo es muy bueno Pero es que me daño yo también Vale Venga Ventisca Vamos Venga 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 Vale Manticade Perfecto Y vamos a ver Que más tiene Vale Tenía tres Y este es un evolucionado Otra vez más Así que no sé Que es lo que tenía Vale Tiene ahí Tiene la evolución Seguimos luchando Vale Vale A ver Bien Y Ventisca Venga Vamos con Ventisca Vamos Venga 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 Le hace más daño Vale Creo que ha hecho bote Creo que ha hecho bote Vale Soy planta Es que me va a hacer daño Voy a cambiar de Pokémon Robert Vamos con Robert Robert tiene que aguantar un bote Perfectamente A ver Robert Aguanta bote Vale Hace bote Ahí está Y ya está Prácticamente Ni me ha dado Guau Me ha paralizado Maldito Vale De todas maneras Iba a ser más rápido que yo Así que no pasa nada Pero me ha paralizado Y eso no me ha gustado Un pelo Vale Vamos a ver Ahí está Y Cabeza hierro Vale Acuaro Se quiere ir curando Se quiere ir curando Lo que le está quitando el granizo A ver Cabeza hierro Y Ya está No es muy eficaz Pero suficiente Para cargarse Se mantiene Vale A ver Más gente aquí Vamos ¿Qué más hay? Zalandea Robert Lo malo es eso Vale Remoray Cambiamos de Pokémon Voy con Eri Vamos con Eri Vamos a ponerse Remoray Vale Con calma Con calma Vamos Y Voy con Mazazo Venga Directamente Vamos con Mazazo Vamos 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 Remoray debilitado Pero este es el problema El daño que me ha coñado Vale Me he quitado poco Menos daño del que esperaba Menos daño del que esperaba Vale Este ya está debilitado A ver Cuéntame cosas Y ahora ¿Qué hago? Vuelvo a entrenar en el gimnasio Lo hago por mi cuenta A ver Vamos por aquí Me puedo escaquear Vale 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 Nos hemos escaqueado A ver este También me escaqueo por aquí A ver Hay algo por aquí Siento Madre mía Espérate Que estaba No Vente para acá Vale Ahí ahora Y Subimos A ver Ven por aquí Vale Repelente Ha dejado de hacer efecto ¿Quién es tú? Una Ultra Ball Vale Me viene bien la Ultra Ball Vale Por ahí no puedo ir Es que me va a luchar Maldita sea A ver Lo primero todo El repelente Nos ponemos otro Es que estoy viendo Que me va a ver A ver Tiene buena pinta ¿Quieres hacer su? Sí Bebé ¿Verdad? ¡Eh! Me escaqueo Me escaqueo Bien 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 Le hemos escaqueado Perfecto Perfecto Que nos lo hayamos escaqueado A ver Sigo por aquí Vale Tiene que luchar Con esta ¿Esta se mueve? ¿O está ahí solo mirando? Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Y corre Vale Bien Museo Ball Vale No está mal Seguimos Seguimos aquí No queremos luchar Con la gente Vale Ahí hay otro A ver Aquí hay algo Sí Aquí hay otro objeto Eres un Caramelos raros Vale De eso tenemos de sobra No hace falta No hace falta caramelos raros Que de eso tenemos de sobra Vamos a ver A ver Y corre Vale Por ahí nada Vale Hemos llegado Hemos llegado Vale Ahí sí hay que hacerlo Ya vamos a ver Es una gran Que sí Usamos cascada Vamos Venga 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 Perfecto Y llegamos ya a la entrada Calle Victoria Vale Vamos a registrar aquí Para poder venir Vale Pero de todo Nos curamos Vamos 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 Ahí está Ya estamos curados Vale ¿Qué más? A ver Voy a especinar A ver quién hay por aquí Me hace falta Todos los MO Casi en el Dentro de la calle Victoria Así que no puedo cambiar Pokémon Eh Siéntate Y no pierdas nunca De vista Esa meta Te ayudará No perder el norte Mientras atraviesas La larga Yadua Calle Victoria Es una de las más largas ¿Qué hay? Madre mía Calle Victoria Me confunde Debería trazar un mapa A ver Vámonos Venga Vamos a entrar Porque aquí Creo que vamos a tardar En hacer la calle Victoria Porque es bastante larga Vale Calle Victoria Veis Es que hace falta Trepar rocas y todo Veis que hace falta De todo aquí Vale Lo que sería interesante Es saber En qué niveles está Vale Repelente Vamos a utilizar otro No quiero todavía Atrapar Pokémon Quiero echar un vistazo A ver en qué niveles está Y luego vamos a intentar Atrapar un Pokémon Vale Y ahora ¡Ay! Se ha dado justo la vuelta Quería coger el objeto De ahí Pero es que se ha dado Justo la vuelta Vale Vamos a ver Vamos a ver A ver Vale Uh, es un Medium Vale 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 Cuidado Que es un Medium A ver Bueno Vamos a ir Con Erick Aunque no le voy a hacer mucho daño Está a nivel 78 Ya, eh Cuidado Cuidado que está a nivel 78 Ahí con Ventisca Tiene Garra Metal Vale Con Calma Erick Vale Aguanto bien Vale Ventisca Que no le va a hacer mucho A ver Vamos 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 Le hace más daño Del que esperaba Le hace más daño Del que esperaba yo Vale Sigue generalizando Pero ninguno No se hace nada Vamos con Pokémon Vamos a ver Que tal trabaja Rubén A ver Que tal trabaja Rubén Vale Vale Un Sombrío Genial 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 El cambio que he hecho Ha sido genial Bien Bastante bien El cambio Vale Lo único ahora Que el guionizo Si que me hace daño A mi A ver He calmado ahí Y A ver Tajo unbrío Vale Es más rápido que yo Maldita sea Vale Ojo con el tajo unbrío Que daño me hace Y eso que no es muy eficaz Vale La piel tosca Que lo hiere Perfecto Vamos Dime que te lo cargas Y aguantado Maldita sea Aguantado Vale Vale Aguantado Eso es una pasada Como aguantado Con el ataque que tengo A ver Necesito cambiar de Pokémon A ver Alguien que aguante Vamos con Robert Espero que no haga Restaura todo En serio Espero que no haga Restaura todo Vale Tajo unbrío A ver Aguanta el tajo unbrío Dios Hace daño Esto ha sido un crítico Pero hace daño Madre mía Que daño que hace A ver Venga Vamos a por él Vamos a por él Vale Y A ver Cabeza hierro A ver El pups unbrío Cuanto daño hace Vale Este le me hace menos Ahí está Cabeza hierro Y venga Nos lo cargamos Weeble debilitado Madre mía Lo que el problema Que ha dado este Pokémon Vale A ver Porque tenía más Tenía más A ver Que más tiene Porque encima Sigue granizando Vale Me daño un poco Quieres cambiar Venga Vamos a cambiar Vale Confío en Eric Confío en Eric Para hacerlo Confío en Eric Vamos Con Crow Vale Estamos ya al mismo nivel Cuidado Ventisca Vale Muy bien Vamos a ir más rápido A ver A ver A ver A ver A ver Venga 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 Sigue 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 Bajando 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 Venga 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 Ahí está Con Crow debilitado Bien Con Crow debilitado Y le queda un Pokémon ¿Qué Pokémon es? Vale A ver ¿Qué Pokémon es? ¿Qué Pokémon es el que le queda? Un Umbre Cuidado con Umbreon Cuidado con Umbreon Cuidado con Umbreon Cuidado con Umbreon Movimientos Mía Tijera X Vale Hace chirrido Cuidado Max Max Cuidado eh Cuidado Max Vamos Venga Bien 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 Casi Vale Casi 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 Cuidado 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 que me ha bajado la defensa No me gusta un pelo que me haya bajado la defensa A ver Vamos otra vez Con Tijera X Mal de ojo Perfecto No ataca No ataca Perfecto Vale Da igual Da igual Tijera X Y Umbreon debilitado Con los problemas que nos dan siempre los Umbreon Con los problemas que nos dan siempre los Umbreon Vale Ahí está Tengo la campana Así que me curo Vale Ya está Ya está debilitado Madre mía Vale 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 Que así sea Voy a decirte No sé qué Se ha dejado No me ha dejado ni leerlo Tengo una imagen muy clara Te enfrentarás al alto mando de la liga Pokémon Vale Eso quiere decir que voy a llegar No El confía en que llegue A ver Que por aquí Y tormento Vale No está mal tormento A ver Voy por aquí A ver Que más hay por aquí Cuidado Vale Por ahí no puedo ir Y si voy por aquí Tampoco Vale Ya solo puedo hacer la subida Vale Vamos a ver Subimos Cuidado Porque esto es complicado Vale Y Puedo ir por aquí O puedo bajar Para ir hacia el otro lado Vale Es que esto está lleno de objetos Y lo suyo Y lo interesante Es ir a por los objetos Pero claro Con el problema De que para ir a por los objetos Tengo que luchar contra todo el mundo A ver Vamos a ir Vamos a ir Porque estoy viendo Llevamos ya bastante tiempo Así que vamos a dejarlo por aquí Me voy a quedar en la entrada De la calle Nos quedamos aquí en la entrada La Liga Victoria Espérate Vale Esto es Calle Victoria Y esto es Liga Pokémon O sea Si hay alguno Hay algo En este agua Puedo pescar Vale El repelente ha dejado de hacer efecto Pero estoy Es que puedo pescar aquí algo Puedo pescar algo No sé el qué Pero algo podemos pescar ahí Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!